Amigos, ustedes saben que para entrar a Canadá necesitan una prueba PCR con un resultado negativo. Ahora, ¿qué pasa si el resultado es positivo? Bueno, pues de eso vamos a platicar el día de hoy. Soy Sintia Basulto Mejía, soy periodista mexicana en Canadá y comenzamos con este nuevo video de The Bridge Canada. Amigos, hoy agradecemos de manera muy especial a Belia Romo. Hoy nos apoya con este video. Belia es agente de seguros en Canadá. Les dejo aquí en pantalla algunos ejemplos de seguros que ofrece. Oigan, entre ellos está el seguro de vida, pero también el seguro de gastos médicos con cobertura por COVID. Muchísimas gracias, Belia, por todo tu apoyo. Pero entonces, ¿ya están listos para viajar a Canadá? Cumplieron con los requisitos, vienen vacunados. Recuerden, solo las vacunas aprobadas por Health Canada son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac, Sinopharm y Covaxin. Solo esas. Ya bajaron su aplicación de Arrive Can, se hicieron su prueba PCR. Están ya listos para subir toda esta información en Arrive Can. Pero resulta que cuando reciben, los resultados de la prueba PCR son positivos, tienen COVID-19. ¿Van a poder viajar a Canadá o no? ¿Ustedes qué creen? La respuesta es sí. Siendo positivos, sí pueden entrar a Canadá, solo que van a tener que seguir ciertas cosas y a continuación se los voy a explicar. Por cierto, esta información la pueden encontrar aquí. El sitio oficial es travel.gc.ca. Literalmente vamos a revisarlo juntos. Vean la cantidad de información que viene aquí. Aquí van a poder aclarar muchas de sus dudas. Y bueno, pues vamos a la info que nosotros necesitamos en esta ocasión. ¿Ya la vieron? Aquí está. Entonces, si ustedes tienen COVID-19, son positivos en este examen de PCR que se hacen. Sí, sí pueden entrar a Canadá, pero tienen que dejar pasar mínimo 11 días después de que se tomaron este examen, después de que se tomaron esta prueba PCR y máximo 180 días. Es decir, salgo positiva, me hice la prueba PCR, me van a pedir la fecha de la prueba y que pueda comprobar que han pasado más de 11 días. Y esto es válido hasta prácticamente 6 meses. Acuérdense que todo hay que subirlo en Arrive Can y en la propia aplicación van a poder corroborar toda esta información. Cierto, si este es su caso y son positivos, deben de saber que al llegar a Canadá ya no les van a tener que hacer esta otra prueba PCR después de aterrizar. Recuerden que en estos momentos es aleatoria y si te toca, según la información oficial, debes de aislarte hasta que te den los resultados. El aislamiento obligatorio se quita a partir del 28 de febrero. Pero si tú puedes demostrar que tuviste COVID-19, que fuiste positivo y tu prueba tiene más de 11 días, este requisito se elimina. Yo por lo pronto, amigos, me despido, pero antes quiero agradecer de manera muy especial a Belia Romo, agente de seguros en Canadá, que además ofrece seguro de gastos médicos, entre ellos uno que cuenta con cobertura por COVID-19. Por cierto, Belia Romo también ofrece seguros de vida. Si necesitan apoyo en este sentido, pues sí, contacten a Belia Romo. Ella nos va a poder ayudar. Y soy Sinti Basulto Mejía, periodista mexicana en Canadá, y muchas gracias por su apoyo a nuestro proyecto The Bridge Canada. Bye, bye, bye.